Continuamos ahora con las elecciones presidenciales en Brasil. El candidato ultraconservador, Jair Bolsonaro, ha insinuado que los problemas en las urnas le han impedido hacerse con la victoria este domingo. Un recuento oficial muestra que Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos válidos frente al 29% de su rival más cercano, el candidato de extrema izquierda, Fernando Haddad. Esto significa que Bolsonaro no ha logrado el umbral del 50% necesario para proclamarse presidente ni evitar una segunda vuelta dentro de tres semanas. Según las encuestas, ningún candidato parte con ventaja en la segunda tanda. Haddad cuenta con el respaldo de otros candidatos, por lo que se espera que sea unos comicios muy reñidos.